El próximo mes de agosto inicia la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre, una obra que generará un impacto positivo ambientalmente, teniendo en cuenta que se descontaminarán las aguas residuales que son vertidas a los cuerpos hídricos del distrito. Aguas de Barranca Hermeja hoy logra la articulación con el contratista del consorcio Petar San Silvestre 2016, la interventoría que es el consorcio interventor Petar San Silvestre y nuestros profesionales allí pues a los veedores del proyecto Petar, se les explicó cuál es el alcance de los contratos. Durante la actividad se resaltó la prioridad para que la contratación de la mano de obra del proyecto sea local. Se van a tener principios de transparencia y claridad en el proceso de contratación, el consorcio va a tener habilitada una página web en la cual se van a ir publicando las vacantes y en esa misma plataforma las personas postularán sus hojas de vida especificando a cuál cargo aplica. Me pareció un muy buen ejercicio, totalmente explicativo, todas las dudas que dieron a satisfacción por parte del contratista, la interventoría y de la empresa ejecutora como Aguas de Barranca Hermeja. Esta mega obra la cual tendrá 20 meses de construcción y 20 de operación y mantenimiento tiene un costo de más de 181 mil millones de pesos.